¡Dios mío! Primo, no puede ser. Unidad médica integral de Maús. Acabo de ocurrir un accidente de tránsito muy grave. Necesito un embolón surgente. Hay una persona gravemente herida. ¡A ver en la camilla! ¡Señor, reaccione! ¡Señor! ¡A ver en la camilla! ¡Señor, reaccione! ¡Señor! ¡Jale, cógelo allá! ¡Cala! ¡Señor, reaccione! ¡Señor, reaccione! ¡No! Bueno, en la camilla! podrás me refuerzo a la cámara. ¡Exagerar a lansa! Gracias.